Luis Alberto Núñez Conio, tranquerense, ministro de la Corte Electoral. ¿Qué reflexión le merece toda esta jornada que se está viviendo, esta doble jornada, con el ministro de Obras Públicas como protagonista y que en este momento tiene a Tranqueras como centro? Bueno, muy buenas noches. En esta oportunidad agradezco muchísimo esta ocasión que ustedes me brindan para poder expresar algo. Estamos acompañándolo al ministro Raffo, conjuntamente con el diputado Heber y el intendente Martín Pader. Como reverencia que somos, dado que se trata de firmar una cantidad de convenios, inaugurar obras, cosas que importan, y fundamentalmente aquí en Tranqueras, de cuyo pueblo somos nativos y nos sentimos muy orgullosos de él, por cierto, al ver el entusiasmo y el ahínco que se ha puesto por parte de comisiones y de vecinos para realizar obras importantes para nuestra población. Por ese motivo estoy acá y me merece a mí una gran alegría, expreso que me siento muy satisfecho por todo esto, porque son cosas que realmente efectiva y como lo ha dicho el ministro en reiteradas oportunidades, es la manera de poder redistribuir con el pueblo que aporta cosas que a su vez interesan para pequeñas y grandes obras que a todos los que lo plantean lo necesitan. Y con estos tipos de convenios, pequeños convenios, creo que se va a llegar a hacer muchas cosas en realidad, cosas que hace mucho tiempo posiblemente están siendo soñadas y que hasta el momento no han podido cristalizar. Esto es lo que me merece estas dos jornadas, muy fructíferas por cierto, a pesar del mal tiempo, pero hemos recorrido prácticamente todo el departamento, ayer Rivera, hoy Bichadero, Corrales y ahora terminamos en Tranquera. En cuanto a la Corte Electoral, ¿cuáles son las principales novedades ya de cara al año electoral precisamente? Bueno, estamos pasando por un momento bastante crítico a nivel de la Corte Electoral, fundamentalmente por el problema inscripcional. Todavía faltaría casi un 45% de los probables inscritos, es decir, la proyección estaba en 280.000 y faltan todavía inscribirse como 130.000. Por suerte, podemos decir que el departamento de Rivera, en problemas estadísticos en cuanto a inscripción, es el que mantiene el mejor nivel, es decir, es donde se ha escrito más. O a su vez, es donde falta menos gente para inscribir, faltaría menos gente para inscribir. Pero es un grave problema en todo el país, ya que estamos a escasos 8 meses del cierre del plazo inscripcional, ¿verdad? Cierra el 15 de mayo próximo y la Corte está con falta de recursos, con falta de personal y con poco tiempo para cumplir esta tarea tan importante que es llevar a la mesa cuando se llame el próximo acto electoral, donde debe existir un padrón electoral en cada mesa, estén todos los que tienen que estar. Eso es algo que importa mucho y hay plazos constitucionales que vencen, ilegales, que vencen indefectiblemente y que no se pueden extender de ninguna manera. Así que es una tarea que va a ser sobrehumana en este corto lapso. Por suerte contamos con un funcionariado muy eficiente y que cuando vienen problemas de esta naturaleza han demostrado que pueden superarlo y que tienen capacidad para ello. Y se han puesto la camiseta, es decir, de la Corte, que es la camiseta de la nacionalidad, de la ciudadanía que interesa a efecto de que tenga una documentación en forma para poder estar habilitado para sufagar, para votar cuando llegue la oportunidad correspondiente. Sabemos que constitucionalmente es difícil que lo pueda manifestar, pero Luis Alberto Núñez Conio va a permanecer hasta el fin de este gobierno en su puesto. La actividad política llama un poco. ¿Cómo va a ser la actitud de Luis Alberto Núñez Conio? Bueno, usted sabe la cosa que yo prácticamente desde siempre estoy en la tarea política. Es una cosa que uno no lleva adentro, es vocacional, es una tarea de servicio vocacional que uno la lleva. Me encanta, me gusta, me ha dado satisfacciones, también me ha dado muchos problemas y a veces hemos tenido muchas tristezas. Pero en definitiva es lo que uno ha adoptado en la vida y en ello vamos a seguir. En este momento estoy en la Corte Electoral para poder participar del próximo acto electoral, sea el próximo año, tendría que renunciar 6 meses antes al cargo. Bueno, cosa que es un plazo legal, constitucional, inevitable. Ahí es cuando iremos a resolver. Yo me debo, prácticamente ustedes saben bien, a una agrupación, a un partido y conjuntamente con mis compañeros y mis amigos en su momento lo habremos de resolver. Yo sé que hay mucha gente joven, uno ya tiene algunos años y estoy propenso a darle paso a la juventud, es importante. Y veo mucha gente joven con mucha capacidad y con deseo de realizar, de hacer algo, de participar en política, que creo que es una de las maneras, de las tantas maneras que tenemos en este país, de poder hacer algo por nuestra sociedad. Para finalizar, su saludo a la población de Tranqueras y también a Canal 2, que ha comenzado sus tareas hace poco tiempo. Sí, ah, bueno, muchas felicitaciones. Perdón, yo no había advertido que estaba siendo grabado a estos efectos desde Canal 2. Los felicito, muchachos, les deseo mucho éxito. Es una gran alegría saber que en Tranqueras se ha puesto un mejor más en el progreso, en la vía de comunicación, una cosa tan importante como es esto. Les deseo el mayor de los éxitos y siendo mi primera intervención en esto, espero que haya salido como ustedes lo deseaban, que haya sido clara la nota. Y bueno, que tengan el mejor de los éxitos y en lo posible, en lo que esté en mi alcance, totalmente a las órdenes como siempre, como así también para toda la población. Muchas gracias. Gracias.